Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo vídeo de las patch notes Como bien dije, hoy iba a subir dos vídeos, pues aquí traigo el otro vídeo de hoy Que va a ser las patch notes, que hoy van a ser las patch notes más largas de la historia Y aquí han traído una de cambios que se te va la pinza Ya no hay tanto relleno como en el resto de patch notes que dices en plan Skin, skin, nuevo dios, que puto aburrimiento No, 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 estos están probando el nuevo mapa y un montón de cambios que se les ha ido totalmente la castaña Vamos a verlos ahora aquí un poco por encima Estoy por pasar por encima incluso los nuevos mapas de Conquest y las nuevas cosas que hay Como por ejemplo que se regeneren los minions que se curan cuando dejas de tarjetearlos Que hay unos minions que son magos y cuatro tonterías Y pasar directamente a lo que es realmente importante, como es el gameplay y los objetos Esto ya lo veremos en las partidas que vayamos echando durante el tiempo Como se va jugando a este juego, porque yo la verdad es que apenas he practicado en el PTS Así que lo iremos viendo con el tiempo Y vamos a ir directamente a lo que son los objetos nuevos y todo esto Que es una cantidad de objetos nuevos, una cantidad de cambios que revolucionaran el juego totalmente Y ya veréis unos cuantos nerves luego también a los dioses Va a cambiar bastante el sistema del juego, o sea, veremos mucho cambio Yo no voy a ser aquí un adivino, voy a decir lo que va a pasar porque no tengo ni puta idea Pero vamos a sacar unas conclusiones posibles como mínimo de que va a ser lo que va a pasar Empezamos por ejemplo con los titanes ya no reciben daño de fuentes externas al área de atracción Cosa que esto afecta muchísimo al Ayust Totalmente Ahora mismo si no pulean al titán no le harán daño Por lo cual los AD Carries por ejemplo no podrán pegar desde fuera sin pulearlo Los magos no podrán tirarle skills desde fuera y cargárselo Muy importante para dar cabida a otros dioses más defensivos durante un tiempo Y sin la necesidad de jugar agresivo para poder ganar porque podrás defender bajo titán también un poquito más Que no como ahora que te pegan desde fuera del titán y dices que coño está pasando Yo intento pegar desde fuera del titán no lo mato ni pasado mañana Él me pega 3-4 kills desde fuera y me ha ganado la partida Pues eso va a cambiar por ejemplo Eso en cuanto a conquest tampoco es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que en las conquest no se suele pokear al titán en plan no Porque hay 5 personas ahí, es decir si está ganando está ganando Pero pokear al titán pocas veces se han visto la verdad Y poco, vamos al lío Mecánicas de línea, ¿vale? Otro cambio importante Dañar a un monstruo o minion vuelve a otorgar recompensas incluso si el jugador se aleja demasiado Revertido en el PTS Test 1 Sabéis que en el cambio 1 hicieron que si te alejaban mucho del minion no conseguían la pasta Pues lo han vuelto a poner en plan Supongo para darle un poco más de velocidad al juego porque se estaban pasando de lentitud, lentitud, lentitud al juego No creo que fuera bueno Las torres vuelven a quitar toda la recompensa de oreo de los minions Esto puede que se arrepientan también, es decir ha vuelto a estar como antes Han cambiado todo de nuevo a como estaba antes ¿Por qué? Porque previamente estaba considerablemente bien Si te pusieran en la torre pierdes oro, no la experiencia pero si el oro Ahora estás perdiendo solo la mitad, permite a gente que estaba bajo torre farmear mucho Y eso no era muy agradable Y el rango de la asistencia sigue siendo reducido de 80 a 60 Es decir, tienes que estar más cerca para recibir esa asistencia Es importante también que tengas que estar más cerca porque a veces llevas una asistencia y estás en cuenca A ver, tienes que tener en cuenta que si estás muy lejos igualmente te llegará la asistencia si le has pegado A ver si no le has pegado previamente, si estás muy lejos ya está fuera Vamos a ver los nuevos objetos Nombres no definitivos pone No son definitivos Ok, importante detalle Vamos con el primer ítem al que se le han ido más la pinza de todos Y es la Maniquín Ccepter No sé quién ha pensado que este ítem estaba en Zed Pero desde luego lo ha pensado muy pero que muy mal Un nuevo starter ítem que otorga 20 de poder físico Hasta aquí bien El de Atol daba 15 Vale Los enemigos golpeados por tus ataques básicos se queman Recibiendo 10 de daño físico cada segundo durante 2 segundos Es decir, tu básico va a pegar 10 más 20 si no le vuelves a pegar otro Vale, 10 y 10 Este efecto se apila hasta 3 veces Es decir, te pego 3 golpes y te pego 30 más 30 What the fuck Tenéis que tener en cuenta que si no paráis de pegarle al tío El 30 se va a ir manteniendo siempre ahí No más de 3 stacks pero manteniéndose 30, 30, 30 Quemando por 30 ¿De dónde sale ese puto damage? Es una puta locura de un starter ítem de 800 Por favor O sea, ¿quién coño ha pensado este ítem? Pero no contentos No se quedan solo con eso Son ralentizados un 8% por la misma duración ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Un ítem de 800 que mete slow Volvemos al frog bone hammer Pero que se estaquea También 3 veces 8% Es decir, hará 24% si le damos los 3 hits El primero no meterá mucho slow Pero ya mete slow ¿Qué cojones es esta puta mierda? ¿A quién han metido aquí Haciendo los nuevos ítems? Porque de luego creo que no juegan mind No sé Es curioso de ver Porque es totalmente absurdo Que alguien haya pensado Que por 800 Este es un ítem Siquiera Lejos de estar balanceado O sea, antes el deactol Te curaba 5 y te daba 1 de maná Y daba 15 de daño Alictive es Dios por 800 ¿Quién coño va a comprar un deactol? Ni Dios El deactol no vale para nada Puedes que compres los dos Si quieres Tener un poco de sustain Si es que no han quitado el deactol Pero esto Es que es absurdísimo Absurdísimo Vamos a cosas ya más normales Objetos más normales Algunos que se utilizarán Otros que no se utilizarán Pero aquí está la clave El Excepter este Se les ha ido la puta almendra Tengo que remarcarlo mucho Porque es que Totalmente fuera Fuera de lugar O sea, este ítem va a caer Un nerf más rápido imposible Corona de Loto Lotus Crown 40 de poder mágico 30 de protección física 20 de maná por 5 segundos Pasiva Cualquier Dios aliado Afectado por tus curaciones Gana 20 de protección física Durante 3 segundos Y esto puede pasar Cada 10 segundos Un ítem para Hel Para Afrodita Y para Chonga Un ítem para healers Les da resistencias Les da damage Les da sustain de maná Y dará más protecciones A sus compañeros Además de a sí mismo Supongo Esto que es Pues es un ítem defensivo Que no sé si se utilizará realmente Porque las build están bastante claras Pero quizá en algún momento Una gel decida hacerse esto O una Afrodita decida hacerse esto Para tener Un poquito de resistencia Perdón Pero a la vez Tener ese daño adicional Que te da el Magical Power ¿No? ¿Qué pasa? Si hacemos este ítem Ya no haremos El Breastplate of Valor O queremos hacer el Breastplate of Valor Igualmente A lo mejor prescindimos del Breastplate of Valor Nos hacemos el Cronos Pendant Y de ítem defensivo Nos hacemos este Que da 50 de protección física Cuando nos echamos la cura Bueno No da tanta No da cooldown Pero si tenemos el Cronos Pendant Para los cooldown Ya no necesitaremos este ítem Sin embargo No me acaba de hacer el peso del todo No creo que sea útil Pero su precio Tampoco es muy elevado 1250 Ya veremos Pero no creo que vaya a cambiar mucho La build de la gente Dato importante ahora Temporal Purification Usar este objeto Elimina el CC Que te tuviera afectando Y previene durante un segundo Y reduce los cooldown En 5 segundos Ok Que significa esto Significa que han cambiado el Bits 3 Recordáis que el Bits 3 Antes duraba 3 segundos Y te daba reducción de cooldown de 5 Pues eso se acabó Ahora Podrás elegir Porque hay otra bifurcación Que está más abajo Que es La bifurcación Del Bits Que te dará 3 segundos de inmunidad Pero no te reducirá cooldown Valdrá 800 Pero 3 segundos de inmunidad Y no reducción de cooldown ¿Qué se usará? Depende Reducir los cooldown Sabemos que es una parte Muy importante del Bits ofensivo Por lo cual Seguramente el Bits ofensivo Se siga usando Pero ¿Qué pasa? No puedes usar Contra un Hades Por ejemplo Un Bits 1 Porque esto es como el Bits 1 Dura un segundo No sale ni del ulti de Hades Entonces necesitarás Comprar el otro Bits O otro Active O si saltas No hace ni falta Pero ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que Este será un ítem Importante aún Pero es un cambio interesante Porque hace que sea Más ofensivo que defensivo el Bits Cosa que necesita también Porque a veces Duras tanto tiempo En el Anti-Stun Que dices ¿Qué cojones? Estás este bicho Reventándome la puta cara Y está inmune toda la vida Hasta que me mata Cambio necesario Realizado Sheldon Thunderworld Ok Esto es Un Active nuevo Que ha salido ¿Vale? Vale 600 Y cuando se activa Reflejas Hasta el 40% De daño recibido Después de las mitigaciones Por los próximos 5 segundos Como daño verdadero O sea Las protecciones No afectarán Si él te quita 100 Tú un 40% Del 100 Se lo vas a devolver Sin que afecte Las protecciones Es interesante Pero No sé Hasta qué punto Un dato también Es que Mientras estés activo No pueden robarte vida Conclusión Contra un Fenrir Quizá que tiene mucho Life Steel Contra un ADK Que compra doble ítem De Life Steel Pues a lo mejor Te lo echas Y te encaras a él Venga encárate tú a mí Te estoy reflectando Y encima no te curas Puede que sea útil Pero después de que hayan hecho Eso del starter ítem Ese de daño Ya Que más da al resto Bueno Vale solo 600 Y es un nuevo árbol Vale Arquires Spear Esto es Un Active Solo Para físicos Que te da 25% De velocidad de ataque Y 35% De robo de vida Durante 5 segundos Pero Lo malo es que recibes Un 30% Más de daño Que para Para tener Sustain en línea Te lo activas Y Te da mucho robo de vida Y mucho ataque speed Vale Te vas a curar Que flipas Incluso enfrentándote A otro tío Pero te van a meter Un 30% más Así que si te lo activas En un versus Contra un tío Contra un mago Quizá te mueras Directamente porque El mago te cruja De un golpe Pero bueno No creo que sea Un Active de usar Pero hay a veces Que dices Que coño compro No sé qué comprar Y dices Hostia Y si pruebo Este ítem Que me da Velocidad de ataque Robo de vida Quizá sea útil Quizá sea útil Ya lo veremos Pero bueno Normalmente se suele Comprar Beach Spring O sea que Está mucho por ver Muchos ítem nuevos Muchos cambios Todo está por ver Heart Heart World Amulet Heart World Amulet 60 de protección Mágica 300 de salud Una protección De aura De 20 de física Y 20 de MP5 O sea A ver ¿Qué es esto? Esto digamos Que es el Sobreignity Entre comillas De Los mágicos Antes no tenías Un buen ítem mágico Que te diera A un bajo precio Buena resistencia mágica Y a la vez Un poco de resistencia De la otra Que en este caso Es física Ahora sí que lo tienes Podrás buildearte Resistencia mágica Si hay 3 mágicos O 4 mágicos En el otro equipo No tendrás que ir a Por Sobreignity En plan Si es que estoy perdiendo Más dinero Del que estoy Aprovechando esa protección Pero tendrás Un poquito de protección Física Que nunca viene Además del MP5 En área Que bueno 20 de MP5 En área Se va a notar bastante A un precio de 2100 Muy barato Realmente vale la pena Está bajo Silver Talisman En la rama De Silver Talisman Ok Soul Stone Un starter item En este caso De los mágicos Está fuerte Pero ni la mitad De fuerte Que el otro item Vamos a leerlo 30 de poder mágico 90 de salud Hasta ahí bien Tu siguiente habilidad Que daña al enemigo Aplica un daño Sobre el tiempo De 2% De la salud Actual Cada 2 segundos No se puede suceder Más de una vez Cada 10 segundos A ver Creo que la traducción Igualmente está mal Porque si no me equivoco Es cada segundo Y dura 2 segundos ¿Vale? Partiendo de ahí Imagina Tiras una skill Y le quemas El 2% Dos veces Cada segundo Realmente Es 2% Y 2% 4% De daño Le haces Tirándole una skill Bueno 4% De daño La king size Quitaba 5% De daño De un hit Esto es un starter Si Pongo cara rara ¿Por qué? Porque el starter Item del mago Que es el vampiric En este caso Es super útil Ya que te da un sustain En la línea increíble Con ese robo de vida De los minions Al matarlos Y el ganar mana También al matar Los minions Limpiar las oleadas Te permite estar Más tiempo en la línea Sin embargo Este item Te hará un poco De más agresividad Pero no tendrás Una mierda de sustain Tirarás 3 skills 2, 3 skills Y estarás Seguísimo de mana Así que no podrás Continuar Por lo cual Yo creo que si este item Se llega a comprar Será de Segundo starter O de primer starter Pero después comprando El vampiric erode Antes de las botas Incluso Eso es lo que le doy Yo a este item De vida yo creo A no ser que esté Super roto Y lo buffen O algo más Pero en un principio No parece ser Tampoco gran cosa Porque quitar un 4% más Bueno Por cada skill Vale Eso suena bien Pero ¿Cuántas skills metes tú Con un mago a otro tío Antes de matarlo? Ahí, ahí Dejo la cosa El vampiric erode Te va a dar un sustain A la línea increíble Que no puedes prescindir de él Así que Si quieres comprarte este item Que no es malo Tendrás que comprarte Lo de segundo starter Yo creo Vamos a otro Bluestro independent Es un nuevo starter Que lo que da es 15 de poder físico 90 de salud Y la pasiva Regenera 4% de mana Que te falta Cada 5 segundos ¿Esto qué es? Es un intento De nuevo de atol Porque te dará Un poco de sustain De mana Un poco Bastante poquito Porque un 4% de mana Que te falta Cada 5 segundos Si te faltan 50% de mana Te da un 2% de mana Y eso es una puta mierda La verdad 2% de mana Cuando tienes 500 de mana Estamos hablando de 10 de mana 10 de mana Cada 5 segundos Pues he visto cosas mejores Sinceramente Teniendo en cuenta Que tengas 500 de mana Que eso es ya pasado El level 7 por lo menos Así que no creo yo Que este item Sea muy útil Y si no será De segundo starter Como viene dicho Después del otro Que está mucho más roto Y de crucer Poder físico Da más 40 de poder físico Que por aquí Se lo han comido Y 20 de penetración física Además Con cada básico Contra Fénix Y torres Te da un stack Que aumenta tu velocidad Un 4% Y tu movimiento Un 2% Durante 2 segundos Se taquea 5 veces Esto es un item Para backdorear Para romper torres Tu pegas al torre Y pegas más rápido Y te mueves más rápido No creo que nadie Se compre esto Sinceramente Me parece una puta mierda Que se han intentado inventar Pero Muy compatillas Muy compatillas No lo veo No lo veo Que a lo mejor Se hace después Porque está en la rama Del heavy hammer Parece Y el heavy hammer Sabemos que es el mazo de low Así que quizá Te hagan mazo de low Y luego dices Pues como el mazo de low No quiero acabarlo al máximo Porque no me parece suficiente Y útil el leg game Pues me hago esto Y pusheo torres Pero es que Pushear torres Tampoco te va de ese Puto poco attack speed Para torres Tío Comprate un item Que te beneficie más En un team fight real Contra una persona No contra una torre Contra las torres Ya sabemos ganarle Dispararle con la minion Ya está Así que Bueno Este es el item Yo creo menos útil De los que han sacado Pero ya veremos A ver si la gente Decide usarlo Incluso para hacer backdoor No os fíes Que un Loki Te puede meter ahí Todo el backdoor de la vida Y te mata Vamos al lío Cambios en las botas Físicas Botas de tier 1 6% de velocidad de movimiento Se mantienen Combat bots Tier 2 12% de velocidad de movimiento Y 10% de poder físico Coste 900 Esto ha sido reducido 100 O Lo han incrementado 200 O 300 No lo sé Porque aquí pone Coste 900 Supongo que será 300 la primera rama Y 900 El total Supongo Yo no tengo ni papa Aún no lo pruebo al PTS Pero si vale 900 El total Cosa que supongo Porque si le ponen Más precio a una A las botas Que ya dan poco De por sí Se les va la castaña Así que reducen el precio 100 suponemos Vale Vamos a suponerlo Si me estoy equivocando No lo sé Pero suponemos Que reducen 100 el precio Y Warrior Tabby De tercero 18% de velocidad de movimiento 10 de poder físico Y 12 de ataque speed No da penetración este Da 12 de ataque speed Vale 1550 300 más barato Que las No 300 no Muchísimo más barato Que las otras Que valían 2150 600 más barato Se nota Reinforced grave 18 de velocidad de movimiento 15 de poder físico 100 de salud Y 30% de reducción Del coste Coste 1400 Esto que es Un ítem de tanque Defensivo Después de la pota Te daño Te haces un poquito más de daño De Warrior Sobre todo Y reduce el Crow control Que son los stuns El lows 1400 y demás 1400 Si realmente 1400 es el precio final Que supongo que sí Es barato Por lo cual tendremos la pota Mucho antes Y el último ítem 18 de velocidad de movimiento 10 de poder físico Y 28 de velocidad de movimiento Esto está a top buget Esto no sé qué coño es Y 25 de HP5 Si da 28% de velocidad de movimiento No creo que de 18% de movilidad Supongo que será esto solo 10 de poder físico Y 28 de velocidad de movimiento Y 25 de HP5 Suponemos que este es el ítem Tiene sentido Lo otro será un copypaste Y 28 de velocidad de movimiento Nos dará mucha velocidad de movimiento Así que este será el de support Supuestamente tanque Porque nos da HP5 Nos da un poquito de daño Para Warriors Y nos da mucha movilidad Para rotar Y lo que hacen los support Hoy en día es solo rotar Así que Este será un ítem Suponemos de support Este de tanque más Intentando ser un poco agresivo Pero con reducción de CC Y este es el de AD Carry Con velocidad de ataque A 1550 es un bajo precio La verdad Cambios en las botas mágicas Muchos cambios también Lo mismo 300, 900 Los dos primeros rangos La han bajado a 100 Y botos de Maggi Velocidad de movimiento 50 de poder mágico 250 de mana 1550 Barata Reinforces shows Son las mismas Shows of Focus Velocidad de movimiento Poder mágico Velocidad de movimiento Y HP5 O sea Este 18 de velocidad de movimiento Se lo quitamos seguro también No creo que de otra vez 18 de velocidad de movimiento Y 28 No tiene lógica Así que suponemos Lo mismo Así que estas son Como las mismas Pero de mágico Nos dará poder mágico Este serán las botas de tanque De mágicos De guardianes Suponemos Por el HP5 Sobre todo El sustain que te da esto Esta también puede ser La de tanque Porque te dan salud Pero esta te da más movilidad Y la movilidad Lo que se está llevando hoy en día Así que seguramente Opten por estas botas Los supports Y estas los magos ¿Qué ha pasado aquí? Se ha visto reducido En la penetración de las botas Que eso da un montón de damage Y se ha visto reducido Si no las cooldowns de las otras botas O sea Esos interesantes Aegis Pendant Ya no provoca reducción de daño Después de deshacer el efecto De la invulnerabilidad El Aegis Pendant Sabéis que era el que activabas Y te podía mover El Aegis Que te puede mover Cuando lo activas Pues ya no da El buffo de 20% de reducción de damas Después de De usarlo Vale Interesante Anquile Ahora nada más comprarlo ya Es un rango 3 Lo sabéis 8% de cooldown reducción Y esta que a En vez de 0.25 Esta que a 0.2 0.2 por 60 No quiero que acuerlo Pero creo que da un 8% Así o 12% más Y acabará dando un 20 De cooldown reducción En un principio Si no me equivoco Es eso 0.2 por 60 Debe ser uno 12 Así que Aquí lo tenéis 0.2 Dará 20% De cooldown Antes no sé si daba 15 Diría que sí Así que Han subido un poco El cooldown De Anquile Así que bien Así El así Item de robo de vida Ya lo sabéis La espadita Ataque speed Robo de vida Ahora es un tier 2 Coste reducido De 1850 A 1780 ¿Qué significa eso? Que la espadita intermedia Que valía 1075 Ha desaparecido Valía 1075 Pero si compraba La de 700 Previamente valía 375 Era muy barata Y la ha comprado Bastante fácil ¿No? Pues esa ha desaparecido Y ahora ha comprado Del tier 1 Directamente al tier 3 Del Asi Porque han sacado Un nuevo tier 3 Del Asi Que luego leeremos Celestial Mercury lo hemos visto Usar Pero es que Mercury Si te absorbe un crítico Vale Te meterá 13 más Es que Son 15 segundos Son muchos segundos Sinceramente Si estás intentando Pokear Y el otro te pega Un flechazo Desde lejos Porque es una de carry Te mete un crítico Y lo absorbes Bien Porque te piras Pero cuando se te han tirado El cuello Absorber un crítico No te va a salvar La vida normalmente Antes te bajaba Un 50% el daño A lo mejor te metía 3 críticos más después Y te salvaba El puto culo Pero ya veremos Ya veremos Charget Bow Velocidad de ataque Reducida de 25 a 20 Y el precio reducido De 1350 a 1200 Un poquito más barato El Charget Bow Charget Morningstar Ya noto el KMV5 Poder físico reducido De 25 a 20 Más reducido De 200 a 150 Y coste reducido De 1715 a 1200 Mucho, mucho más barata Mucho más barata Pero no da MP5 El hecho de que no da MP5 Uff, uff, uff Ya se verá Cloak Retirada la salud De este objeto Precio reducido a 700 Esto hablamos de la Cloak Rango 1 Que será la que convertirán Más tarde O en My Blessing O en Hidden Urchin O en la Cloak Esa rara Que no sé ni cómo se llama Pero en la de la derecha Del Toh Si no me equivoco O la de la izquierda Del Toh No me acuerdo dónde está Deatol Ya no dorga 3% de velocidad de ataque Ese 3% No nos va a impedir Que compremos Deatol De segundo Si queremos Porque de primero Está claro Que compraremos el Ecter Que se les ha ido Totalmente de las manos Doom Orb Coste reducido De 1900 A 1790 Y ahora es un Tier 2 Ya no existe la Doom Orb Intermedia Ahora compraremos Directamente la Doom Orb Por lo cual Puede ser más útil La Doom Orb Teniendo en cuenta De que no pone Que cambien nada Seguirá stackeando Y luego podremos Mejorar la Tier 3 ¿Cuál será el Tier 3? Lo veremos Drining Blade Retirada el juego Esta es la espada Que estaba antes De la Asi Pues ya desaparecida Totalmente No la queremos Para nada Está el Asi de Tier 2 Está fuera Dynasty Blade Helm Ahora este es Tier 2 En vez de 1900 Vale 1750 Esto no sé Si era el casco ese Que daba penetración Mágica y demás No tengo ni puta idea La verdad es que Creo que es ese Pero no lo recuerdo bien Fist of the Gods Ahora está bajo Su propio árbol Y ha cambiado Usar este ítem Ahora estunea A un único dios En un área Por un segundo Recarga 90 Y precio 700 El Fist of the Gods Ya no estunea en área Estaba totalmente roto Poder estunear a más de uno Que normalmente no lo usabas Para más de uno Pero podías usarlo Para más de uno En caso de que Te estuvieran pegando a ti Tirabas Fist Estuneabas a cuatro Salto para allá Me piro Perfecto Pues ahora no Ahora estuneas uno Y ya sabrás a quién Al que esté más cerca Quién sabe From Bonhammer Salud reducida De 400 a 300 Los enemigos golpeados Por tus ataques básicos Ahora también verán Reducida su velocidad de ataque En un 15% Esto no se sumará a otras reducciones De velocidad de objetos Es decir Le bajamos este 15% Pero si tenemos Witchblade No se va a ataquear Ese 15% Con el 15% de la Witchblade Con el 15% de otro ítem Que han sacado también No 15% es el máximo Reducción de velocidad de ataque De los ítems ahora mismo Reducción de ataque Reducción de ataque Ya no se puede usar Bajo los efectos Del CC Señores Esto convierte en Loki A más fuerte todavía Loki Tirabas el ulti Y tiraban a Aegis Si tenían el Reducción de ataque Se comían el daño El ulti Si no lo hacían a tiempo Si Pero como mínimo Estaban stuneados O sea Se quitaban también el stun Y entonces ya se quedaban ahí quietos Que va a pasar ahora Ahora tu tiras el ulti Y no van a poder tirar el Aegis Eso que permite Permite a tener otro personaje Otro compituyo Que pueda tirarle un Oka Por ejemplo Un Jibo con un 3 En el momento en que tu le tiras el ulti Y el tío va a salir volando No va a poderse tirar el Aegis Porque no lo puede activar Mientras está tuneado Y muere Conclusión Creo que este Aegis ahora no se va a usar Porque el hecho que te dé el 20% De reducción de damage después No es ni la mitad de bueno Que el otro Que te puede mover Mientras lo tiras Pero ni la mitad Porque como mínimo Te irás un rato Durante 3 segundos en inmune O 2 No sé cuánto dura exactamente Pero El hecho de que no lo puedas tirar bajo CC Anula totalmente este Aegis Yo creo que lo volverán a poner Si son sensatos Porque si no Esto no tiene lógica Porque este Aegis va a ser Useres totalmente Y Greater Purification Ya no reduce el tiempo Y recarga en 5 segundos Como bien hemos dicho En cambio al Bits Y este es un Bits Que reduce 3 segundos O sea Tiene 3 segundos de inmunidad Pero Solo vale 800 Y no reduce los cooldowns Por lo cual No lo vamos a comprar Nosotros somos agresivos Nosotros no lo compraremos A lo mejor sí Quien sabe Hunterbow Eliminar el juego Adios Hunterbow Hydra Lament Un cambio considerable Poder físico Reducido de 50 a 30 Pero el precio Ha bajado 700 Por lo cual Ahora será mucho más barato Comprarlo Pero Nos da 20 menos de damage Ahí está la cosa Tiempo de recarga Reducido de 4 segundos A 3 segundos Lo que nos permitirá Tirar más veces Se activará El Hydra Lament Más veces Sabéis que el Hydra Lament Se activa cuando tiras Una skill Y hasta dentro De 4 segundos No se volvía a activar Con otra skill Pues ahora son 3 segundos Está muy bien La basiva Ha cambiado Para incrementar El daño De tu siguiente ataque Básico En un 25% Y ahora se aplica Al siguiente ataque Aunque no impacte Así que puede Que tu pegues Un golpe al aire Y lo pierdas Quien sabe Puede que si Así que hay que estar Al loro Hydra Star Cambiado el precio De 1400 a 100 Evidentemente Esto es un error No es 100 Será 1000 1000 y algo Si como mucho Que es el rango 2 de Hydra Y el poder físico Se ha reducido De 30 a 20 Y lo mismo Pero en vez de 25 En vez de En vez de incrementar Un 25 O no se Un 15 No se cuando incrementaba Incrementa un 10 No se si exactamente Era 10 O era Era igual 10 Posiblemente Pues aquí está 10 otra vez Pero lo que pasa Es que es a tu siguiente Daño básico Y no al que impacte Lo mismo que antes Pero Lo que pasa es que Ahora es más barato Es decir Lo podremos comprar antes Será un item Que podamos comprar antes Pero Bueno No se También hay que decir Que no salen los cambios Por ejemplo De No sale que de cooldown No se si le han quitado Los cooldowns a este item Realmente Porque pone que lo han cambiado Pero No sale lo de que de cooldown O no Sale que han cambiado cosas Pero no se si han quitado otras Es como lo que antes he dicho De las botas de penetración Yo no se si le han quitado Las penetración No lo he visto Pero no lo menciono Que las tenga Hay cambios Por lo cual tendrían que mencionar Todos los atributos que tienen Supongo Que lo han hecho No lo se Y chaval Y chaval Otro de la 10 de penetración física Incrementado el precio De 1650 a 1700 Y ahora es tier 2 Supongo que se irá dando lo mismo Que antes Que era eso de que bajaba A 10 de De Damage físico Por cada básico que pegaras Y a ti te incrementaba A 10 Pero bueno Lightblade Velocidad incrementada De 10 a 15 Esto era la de rango 1 Quizá Creo que si Marco de Vanguard Salud incrementada De 100 a 150 Boom Marco de Vanguard Sigue fuera Ese 50 de vida No te va a hacer Que la gente te compre Ni menos cuando han sacado Otros ítems Que parecen mejores Morning Star of Speed Elimena el juego Esto no se ni lo que es O sea que No será muy bueno Odiseu Bow Precio reducido De 1650 De 2650 A 2450 Bueno Pues 200 más barato No te va a comprar nadie Tampoco Las cosas están mal Pero no tan mal Como para comprar este ítem No vale la pena Polinomicon Buff a Polinomicon Tiempo de recarga Reducido de 4 segundos A 3 segundos Lo mismo que lo otro Que el Hydra En vez de cada 4 Se activará cada 3 Vale bien Daño adicional incrementado De 50 a 60 Vale bien Pero lo mismo Si no aciertas el básico Perderás el buffo Polinomicon ¿Vuelve al meta? No lo creo ¿Está un poco mejor Para algunos personajes? Sí Veremos si se usa o no Protected Recall Era el active del teleport Que le dabas Y te le transportaba base Sin que te pudieran cortar De ninguna manera Pues vaya Pues hasta luego Ya ves tú lo que me importa Estoy súper preocupado Pitagorapis Ya no proporciona maná Ya no da 10% de CDR Ahora se fabrica A partir del Talon Trinket No sé ni que es el Pitagorapis este Sinceramente No tengo ni idea Creo que es lo que hacía el ¿Cómo se llama? No lo recuerdo ahora Da igual Vamos ahora con un nerf importante Kingsize Reducida de la velocidad de ataque De 25% a 15% 10 menos de attack speed Y la pasiva de 5% A la vida máxima A 4% a la vida máxima Yo digo Bye bye Kingsize Directamente ¿Dónde me vas? 10% menos Y 1% menos de damage 10% de attack speed Y 1% menos de damage ¿Al mismo precio? ¿Solo nerf? No está asequible 3050 Por un ítem Que da una mierda De attack speed Y un daño Que es inferior al de antes What the fuck? No lo entiendo No lo entiendo Pero desde luego Yo sinceramente Creo que la Kingsize No se va a comprar Puede que se compre Con Nemesis Con Kali Personajes totalmente Dependientes de Kingsize ¿Qué hace eso? Los convierte en más malos Kali Si antes era buena Con Kingsize Ahora será buena Con Kingsize Pero ya tiene menos Attack speed ¿Seguirá siendo una bestia en just? Sí ¿Seguirá mucho menos bestia? También Se notará muchísimo Este nerf Las Kali Seguirán siendo muy fuertes Pero este nerf Lo van a notar mucho Sobre todo en las conquests Radiantor Eliminar el juego Esto era la DUMOR Tier 2 Runic Shield Nueva pasiva El Runic Shield Era ese que cuando Te pegaban Se activaba Y te daba 30 de protección Una puta mierda Ahora es un aura Los enemigos En el área de 55 Pies O yardas O como sea Ahí que no me acuerdo Tienen su velocidad Reducida de ataque En 15 Y su poder mágico Reducido en 50 No acumulable Con otras ralentizaciones De velocidad de ataque Que dan los objetos Esto Es El Witchblade Para mágicos Se necesitaba Witchblade Está OP Sacate un Witchblade Para mágicos Les bajamos El ataque Espitalos mágicos Bueno Para Crono Nos vendrá bien Para Freya Nos vendrá bien Para Poseidón Nos vendrá bien En general Todos van a pegarnos Básicos Como mínimo Les bajamos 50 de la P Y además Les bajamos 15% La Movement Speed O sea La Attack Speed Así que este es un ítem Que vamos a comprar Seguramente en Just Contra Cronos Contra Freya Contra Poseidón Contra todos los mágicos Posiblemente Si queremos un ítem defensivo Este sea nuestro ítem Ya que hacemos lo mismo Cuando somos físicos Siempre compramos la Witchblade Pues esto tampoco está mal Hay que tener en cuenta Que es mucho más efectivo Este ítem Contra físicos Concretamente El Witchblade ¿Por qué? Porque te da Attack Speed También y eso Te mejora Pero este a ti No te da más que protecciones Bueno Aún así Valdrá la pena Shielo Regrowth Esto ha sido cambiado Bajo el árbol Y ahora está bajo El Roundshell Como un Tier 2 20 de protección física 20 de poder físico 10% de cooldown Después de curarte con una habilidad Ganan 25% de velocidad de movimiento Durante 2 segundos No puede suceder Una vez más de cada 10 segundos ¿Vale? Cuando te curen O cuando te cures Me supone Cuando te cures Ganan 25% de Moon Speed Entonces suponemos que es para Hell No Porque da poder físico Suponemos que es para Hércules Te tiras el 3 Sí Se supone Cuando te tiras el 3 Con el Hércules Después de curarte con una habilidad ¿Con qué habilidad? ¿Qué personajes se curan? ¿Te echas con el 3? ¿El Hércules? ¿Con el 3? ¿Alguno más? No sé Tampoco muchos físicos Que se curen A no ser que sirva Que te curen los demás Pone curarte A lo mejor si te curen una Hell Te da más velocidad aún No lo sé No lo he probado Puede que sí Si no Una basura Sinceramente Ya veremos Spicket Shell Eliminar el juego Esto era el Anterior active del Shell Que te daba protecciones Y reflejar daño Que no se ponía Ni Dios Era el rojo ese Ni Dios se lo comprueba Spirit Robe Este era el ITMS Que hemos comentado antes Que Daba protección Mágica A saco La otra capa era ¿No? Spirit Robe se llama Protección físico aumentada De 10 a 45 Y protección mágica Reducida de 55 a 45 Esto parece un Urchin Pero sin stacks Parece malo La verdad No sé qué es esto Parece una mierda No lo voy a comprar Sinceramente Sovereignity Cambio Llámalo Nerf Llámalo cambio Pero Nerf Protección física Reducida de 65 a 30 35 menos de protecciones Del sobreignity Delita Salud reducida de 450 a 200 Delita Precio reducido de 2550 a 2050 Más asequible Más barato El Nerf Entonces claro Menos precio No puede dar mismos atributos Y el Aura Ahora proporciona 25 de HP5 Y 20 de protección mágica Recordáis el otro ítem El otro El Bulwar Que se ha mejorado El sobreignity Cambiado de mágico Sovereignity de mágico Sovereignity de físico Han hecho lo mismo Pero a este sobreignity Le han metido Un Nerf De la protección física Brutal Es más o menos Como el otro Pero quizás una protección física De mierda Por suerte da 30 Arde a la 30-20 Por 2050 Yo no lo voy a comprar Creo Porque vale Si es una Aura Que da 20 protección mágica A tus compañeros Pero tío Pudiendo te comprar Un kill de Urchin Que te das tax Que puedes ahí Llevarte unas cuantas asistencias Unas cuantas kills Y te pones con 65 de cada protección Más un montón de vida Y un montón de mana Hay un precio tan reducido Como vale el Urchin Por favor Quítame el sobreignity de encima Ni de coña Tower Shield Ya no proporciona Protección mágica Poder físico reducido De 30-20 Y precio reducido De 1500 a 1200 Bueno Suponemos que no han cambiado El rango 3 Así que esto En un principio normal Trascendencia Ya no otorga Mana por 5 segundos Decíamos Con el cambio Del buffo de mana A los AD carries Que ya no tienen El buffo de mana La dual lane Necesitaremos Trascendencia Para el mana Pues ya no da mana No va por culo Ya no pensamos En ese cambio Fuera Es como What the fuck Cambian El intento De cambio De meta De decir Todo el mundo Se va a comprar Trascendence Pues nada A la mierda Ahora no dará MP5 Por lo cual Url Nerf Nerve Nerve Le tocaba Toca mucho Lo huevo Boy Shield Precio reducido De 2700 A 2600 Bueno Van a caer Boy Shield Por ningún lado Por 100 de pasta La gente va a buscar Otros items seguramente Con todos los items nuevos Con muchos cambios Sigue sin convencer Yo creo Eso es 100 de precio Warlock Shash Salud inicial reducida De 300 a 200 Es decir Es un nerf Interesante Y han subido La vida Que incrementa En vez de Es 4 Por lo cual Dará 600 Al final Con todos los stacks Pero Tu early de Warlock Shash Con 200 de vida No es lo mismo Que tu early Con 300 de vida Esos 100 de vida Te salvo en el culo Muchas veces Ahora estarás muerto Y han bajado El poder de stacks De 0,6 a 0,5 Por lo cual En vez de 60 Máximo stacks No dará solo 50 No dará 100 De magical power más Ahora dará solo 100 Sigue siendo un buen item Yo creo Pero el nerf Se va a notar Para que no todo el mundo Los pamee tanto En plan Lo compro como si nada Como tengo buenas protecciones Quizá le quieren dar Un poco más de cabida Al Eterial Staff Que te da mucha Perdón Mucha vida en el early Pero no No lo considero yo Muy muy útil Ya veremos A ver Eh Watcher Hift Se ha rediseñado ¿Qué hace ahora? Da 100 de salud Y la pasiva Estar dentro del rango De 60 De la muerte De un minion Sin necesidad de matarle Es decir Como antes Nos otorgará 4 de vida O sea 4 de oro Y 10 de vida Esto es un cambio Interesante Hará que los supports Por el hecho De que tu compi Last hit Te cures Ganes esos 10 de vida Y 4 de oro Que es menos Solo que el que ganabas Antes con el Watcher Hift Porque recibías Lo del last hit Que en el caso Que en el caso de los arqueros Creo que pasabas A recibir No sé si De 6 A 9 O sea Ganarás uno más Por los arqueros Pero los otros Serán de 18 A 25 Y en el otro caso No sé si de 12 A 15 De 9 A 12 No sé No me acuerdo exactamente Cuánto Tampoco No a 12 Puede que sea Un Un bufo Pero 10 de salud Por cada kill Y en un principio No ponen nada De la regeneración De vida y de mana Si han quitado La regeneración De vida y de mana Va a ser todo Muy raro Quizá el marco De vanguard Que hemos reído antes Por esos 150 de vida Vuelva Porque el marco El Watcher Hift Se está comprando realmente Por el hecho de De tener esa sustain ¿No? Ese mana Y HP5 No lo sé Desconozco Que han hecho con el ítem No informan suficiente No hay suficiente detalle Porque pone que ha sido Rediseñado A eso Y lo dejamos ahí Solo hace eso Vale Pues si solo hace eso No me parece muy bueno Está bien lo de vida Porque necesitarás estar Cerca de los last hits Para curarte Pero no tendrás Ese sustain de mana Que necesitabas bastante Así que Ya veremos Winged Blade Reducía su salud De 350 a 300 Winged Blade Sigue en el meta Witchblade Ajustada para que no se suman Otros efectos de reducción De velocidad de ataque Lo dicho Eso estaba mal hecho Porque el 3 de Bamana Por ejemplo Te reduce el ataque speed Y esto te estaba reduciendo Más ataque speed Y pegabas más lento Que una jodida tortuga Vale Vamos con los cambios Muy importantes Y muy tochos De los AD carries Como mínimo De estos Anul Impale El daño El daño de la lanza Se reduce 50% Para su enemigo golpeado Después del primero Significará que al primero Le quitaremos los 250 300 Que le impalamos Y al resto El 50% O quitamos 50% A cada golpe De cada enemigo Eso sería demasiada locura No creo Sinceramente Así que suponemos Que tiraremos el impale Al primer minion Le quitaremos 200 y pico Lo reventaremos Casi lo matamos Y al resto Le quitaremos la vida No mataremos ni los arqueros Ni mataremos los minions No vamos a pushar una mierda Pero Tranquilos Esto no está aquí solo Coste de mana incrementado A 110 Antes era 80 O 90 al máximo A 110 Vamos Hasta luego el mana Meto un impale Y estoy seco Quieren que se compren Trascendencia Yo creo los AD carries Pero es un cambio Un poco raro ¿Por qué 110 de mana Tío? Se les ha ido de las manos O sea ¿Dónde vas tío? No sé Joder Se me va Se me va Au Kwan Reducido el Dragon Call Escalado mágico De los ataques básicos De 28 a 20% Los dragoncitos con el 2 Quitarán menos Bien Necesario Apolo Velocidad de ataque incrementada De 1,2 A 1,5 Por nivel Vale Eso es un buff ¿Necesario? ¿Apolo? Don't think so No lo creo So Beautiful El 1 El 1 Daño de estabilidad Se ha reducido Un 25% Por cada enemigo Golpeado Después del primero Cost de mana Incrementado De 70 a 110 El mismo Nerf que Anur Pero en vez de 50% 25% ¿Por qué a Apolo Lo nerfeamos Menos? Si Apolo Está más fuerte Mi no entender Mi no entender Across the sky Cuando caes Ya no lanza Por los aires Ya no mete Knock up Ok Un nerf Decente Vale No súper útil Pero Quizá cuando te levantas Estaba un poco roto Vale Pues ya está Ya no levanta Bien 25% Por cada enemigo Golpeado Después del primero Por cada enemigo O sea ¿Qué pasa? Esto es lo que he dicho Antes de la Nuro Si no No lo sé Aún no lo he probado Pero como sea así Tirarás un 1 Pegarás al primero Y a los otros Les quitas 5 de vida ¿O qué cojones? No sé Se les ha ido un poco La pinza con el pull De los ADC Que por cierto Hay que decir Es un ADC Y pushaban demasiado fácil Con su habilidad Te tiraban el 1 Pushaban toda la habilidad Y toda la oleada Y a pegarte básicos Pim, 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 pim Usted eras un mago Tirabas una skill Para pushar tu habilidad Y tenías que ponerte A pegar básicos Contra una ADC ¿Really? Tengo que ponerme A pegar básicos Con una ADC Que me quita 100 por hit Y yo le quito 60 60 Y ya tengo mi habilidad En cooldown Por lo cual me va a ganar Eso hará que En la línea ADC Contra mago El mago Supongo que tenga Mucha superioridad Y eso es guay Pero es un nerf Tocho, tocho, tocho O sea Si antes el Vulcana ADC Estaba de moda Vulcana ADC Top pick Por decir algo Freya vuelve Cronos seguramente Se ponga incluso ADC Yo creo que los ADC Después de tener ¿Tendrán un push tan malo? ¿Tienen un push tan malo? ¿O lo revierten? ¿O se usarán solo ADC Mágicos? Te lo digo O sea ¿Quién va a usar un ADC? Pues a lo mejor usamos un Amucencap Porque parece que no lo han tocado Veis tú de saber por qué Amucencap para tener El push de la historia Será el mejor ADC ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Amucencap? ¿Qué ha hecho Amucencap? No sé Supongo que no la habrán tocado Se les habrá olvidado No lo sé Realmente Cronos Stop Time Ya no puede ser limpiada Con inmunidad El slow y es considerada Stun para todos los propósitos De eliminación de CC Es decir Antes el 3 Cronos Si te tirabas el sprint Antes de 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 comerte el stun ¿No? Pues no te stuneaba Por ejemplo Porque eras inmune al slow Y con el Con el Uno del Loki Por ejemplo Te daba el 3 Tú le dabas al 1 Y como te hace inmune al slow Pues no te stuneaba Vale Nerfeado para que eso no pase La verdad es que estaba Un poco mierda Era demasiado fácil evitar El stun de Cronos Sin embargo Cronos sabemos que no es flojo Así que esto le da Un buff a Cronos Yo creo Para que vuelva al meta Pero en Conque sobre todo En Jus Seguirá siendo fuerte Más fuerte todavía Han incrementado El tiempo De cooldown A 18 17 16 15 14 Cuando antes Cuando estaba al level máximo Era 11 Y además reduce La velocidad de ataque del objetivo En un 25% Si nos enfrentamos a otro ADC Le vamos a pegar una puta paliza O a una Freya O a lo que sea Porque le bajamos la velocidad de ataque Tío Estamos locos No entiendo Hay algunas cosas que hacen Que de verdad no entiendo Pero bueno Cupido Share the love Que son los corazones Reducido el coste a 50 En todos los niveles Vale Bueno Flutter El 1 y el 2 No proporcionan bonus De habilidad de ataque Eso se está viendo Que es un bucaona En el PTS al parecer Si que dará Velocidad de ataque El cupido Cuando tira la carrería Sabéis que gana su ataque speed La seguirá dando Fierce of love Esta habilidad ya no causa problemas Cuando Aturri Me meriza al mismo tiempo Estaba bugueándose un poquito No sé si es que No se cancelaba a tiempo El me meriza Después del stun Y cosas raras que pasaban Houji Ricochet Aumentada la velocidad Del proyectil ¿Really? ¿Necesitaban buffar a Houji? Yo no lo creo No, espera No, espera, espera Menuda mierda De personaje No voy a subir un vídeo Con este Hasta que no esté útil O lo digo Mierda De personaje Pero espera Que ahora Con el pute mierda Que tiene el resto de AD carries A lo mejor Es hasta bueno ¿Qué está pasando En este parche? ¿Qué está pasando? De verdad No me lo explico Dive bomb Ya no se vuelve inmune El daño de la curación Cuando está en el aire Supongo esto será el dash Ese raro que hace en el aire Kukulkan Wirwin Aumentado el daño De 2 a 2,5 segundos Es decir Hace un tick más de daño Kukulkan vuelve No No Ni de coña Nath Spirit Arrow Esta habilidad ya no reduce Esto, esto, esto No sé Que no queda muy claro Spirit Arrow Pegará menos También A los siguientes objetivos Y encima el root Durará menos A los siguientes objetivos Cuando tires el flechazo Así que Mismo nerf Que al resto de A de carries Salva Mucincap Que no lo veo por aquí Nox Aumentar el tiempo de recarga De 3 segundos a 4 segundos Del 3 Que estaba spameando el 3 Demasiado rápido Han subido un segundo Me parece lógico El escalado de daño De 60 a 50 Bien Bien Estaba un poco Por encima Nox No mucho Pero un poco sí Y Night Terror El ulti Incrementar el tiempo de lanzamiento De 0,25 a 1 segundo Tiene lógica Se está tirando en 0,25 Es decir Instantáneo Tiraban un stun Lo clavaba siempre El ulti Demasiado fácil de clavar Ese ulti Ahora un segundito Para que te dé tiempo A reaccionar Al menos con un Bits o algo No sé También reacción De 0,7 segundos Por lo menos Para que pueda escapar Ya la tienes Astral Strike El daño se ha reducido 75 por cada enemigo Golpeado después del primero Lo mismo que el push De los otros Con el 1 Cuando dispare Rama Tendremos el mismo problema Para pushar Que el resto De becarries No van a pushar Una jodida mierda Sobek Aumentar las protecciones De su pasiva De 5 a 7 Pues vale Y ralentización De Lurkel Sin water Que es el ulti Aumentar de 15% En todos los niveles A 35 en el máximo De 5 cada nivel Pum, pum, pum Vale Esto hace que Sobek Sea un poco más útil Bueno Si a quien le gusta Sobek Es un punto Balanque Branching bolas Ya no se activa Cuando esta habilidad Cuando caes bajo Un efecto del CC Cuando tenías el 1 activo Te metían un stun Y te lo quitaba Tenías que volverte a activar Era un puto horror Ya que el balanque Es malo No lo pongas tan malo todavía Coño Dale un poquito de libertad Ya bastante malo de por sí Y con esto Acabamos las patch notes Yo creo que Ya he comentado Todos los puntos Que opino Para globalizar así Ya he dicho Que el primer ítem Que hemos mencionado Está totalmente roto Pero Los cambios están todos por ver No tengo ni puta idea De lo que va a pasar He dicho más o menos Que puede pasar Que va a pasar Que no va a pasar Es estimado También la práctica pasará Y los cambios Que tienen que meterle A estos parches También pasarán Porque esto no va a quedar así Ni flipando O sea El push este de los arqueros O sea De los De los AD carries Por ejemplo Tienen que nerfeárselo a todo Ya que estamos También nerfeamos a Amucencap Si no hacemos hasta Cupido viable Ya se nos va la pinza Y bueno Más cosas que tienen que tocar todavía Que ya se verán con el tiempo Ya veremos A ver qué tal Porque Por esa regla de 3 El 1 también Del nuevo dios De Houji Tendría que haberse reducido Por los golpes De los siguientes Si ya quita poco Con el 1 El Houji Cuando le reduzcan el daño El 1 no va a hacer ni cosquillas A los minions Es lo que hay Parece que quieren que Pushes a básicos Con un AD carry Y no con una puta skill Que la verdad es que Dasco ver como un AD carry Tira una skill Y pusha toda la oleada Me parece lógico Y a la vez sin sentido Porque cambia tanto el juego Es un cambio tan brusco Que va a cambiar Muy bestia Incluso va a sacar del juego Los AD carry Durante un tiempo Porque si se estaban llevando Ya AD carry mágicos Como bien he mencionado antes Ahora se van a llevar Muchísimo más Salvo Por el ítem roto ese Del de Actol Que empiezas a meter el low Ahí Chucu 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 En nuevo Esceptor este Vamos a verlo Porque da gusto de verlo Que se le va la pinza Y entonces serás tan fuerte Con un AD carry Que podrás matar a cualquier mago Porque le metes dos básicos Y le metes el low Y le quitas 50.000 de daño por segundo Y todo el mundo muerto Así que ya veremos Qué es lo que pasa Este ítem hace que Los AD carry estén rotos Pero todo el push Que le han metido El counter push Mejor dicho La falta de push Que le han puesto Los convierten en blancos fáciles Para Que otros AD carries Mágicos Les sustituyan Ya lo veremos chavales Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo